Es Radio Despo Es Radio Despo Lo pareces, eh Es Radio Despo Es la final, coño ya Muy buenas a todos chicos y chicas de Radio Despo Con Reven aquí a mirado Muy buenas, por que se encarga Y presentamos la final de la Copa de Esports O sea, aquí tenemos a los dos finalistas Paris Saint Germain, Fútbol Club Barcelona Están los ambientes muy chisperantes Ardientes, animados, triplicantes Estupigorantes, yo que se ya Y aprovechamos para dar feliz año Felices fiestas y feliz año Por todos los deseos que habéis pedido Que algún día se cumplirán Que yo no soy dios, eso pregunta solo a él Bueno, vamos a ver que tal esta final Sí, la final de la Copa de Esports Que por fin nos clasificamos Y estuvo bastante entretenido Atención el Paris Saint Germain va con mucha fuerza Y bueno, sobre todo Aparte del feliz año que hemos deseado Tenemos ganas de que Cuando acabe nos vamos a las uvas Y al VAR a celebrarlo Que el Víker está esperándome con el coche de doble fila Víker, que el partido acaba de empezar, hostias Te he dicho que apagues el coche y pongas la radio y no se escuches Es que... Oh, Messi, Messi Messi chuta Gol, 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 gol Golazo de Messi El primer gol del Barcelona en la final Madre mía, voy a romper la máquina Voy a romperle el estudio, todo Tanta emoción, ¿no? Perdón, no me reconozco, no me reconozco ¿Bien? Bueno, siguiente Ibrahimovic Cavani, Jalic Que hayamos empezado marcando No es señal de que vayamos a ganar Es señal de que vamos a aprovechar la ocasión A seguir y ya está A seguir a toda hostia Andresito Iniesta toca a Messi de nuevo Pero pierde ese balón Entrada de Neymar, salva el balón en el último momento Neymar opta por la banda Se está acercando Centrito de Neymar Madre mía Ibrahimovic Cavani Oh, 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 oh Neymar, Thiago Mota La estrella del Paris Saint Germain Pero no tendría que ser Ibrahimovic O Cavani No, no, es lo que sale en la consola Por eso digo Nosotros nos decimos que es la estrella Eso lo dice en la consola ¿Algún problema os quejáis a ellos? Os quejáis a la EA y ya está Si tenéis algún problema Nosotros no Messi, Xavi, Chuta Gol, 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 golazo Golazo Ahí está diciendo Ese es místico Se ha quedado Epique diciendo Venga, vamos a celebrarlo Todo salvar Todo salvar ahora Esa es mística, tío Ya ves Es que qué golazo Bueno, 2-2 a favor del Barcelona Y se pone muy bien la final Muy bien encarrilada Sí Víker, que no te lleve la copa todavía Que hay que esperar Es que está impaciente Está impaciente No, hombre, no Deja al Víker, hombre Hombre, sí, venga Vamos a centrarnos en el partido Ya está Pinto, no insistas No vas a jugar Por ejemplo Bueno, si se lesiona Valdez, sí Porque no hay otro que poner Ya ves Messi Se es Fábregas con el balón Que lo hemos traído en esta final Ha dicho Quiero jugar a la final Ha dicho Bueno, pues vale Oh Neymar Messi Oh, se está buscando No, no se ha podido No se ha podido ir Cuidado que va Cavani Entra ahí de Sergio Busquets Que le intenta frenar Oh Recuperación de Iniesta Bien El hueco, el hueco Por ahí cabe un autobús Messi para Andresito Iniesta No La jugada buenísima Es que no, no se puede Son demasiadas defensas Son demasiados jugadores Si esto fuera el ruby Placaje fijo Ya ves Cuidado Y Breymovic al ataque Cuidado Cuidado que va a Zlatan A Zlatan A Zlatan A Zlatan A Zlatan A Zlatan Oh, piqué Juego de palabras Ya ves Pero solo si es catalán Si Oh, Sext Fabregas Sext Sext Digo Sext Como se llame, tío El Fabregas, tío Fabregas Ya está Con lo fácil que le pone Fabregas A la camisa Oh, Dani Alves Si lo tiene puesto, eh Sext Fabregas tendrá No Creo que tiene Fabregas ¿Solo? Solo Fabregas Entonces, ¿para qué matan? Claro, tío Los diseñadores no saben Cómo se pronuncia Y se escribe Sext Entonces, con razón Yo creo que sean catalanes, ¿no? Los diseñadores de la camiseta Yo qué sé Porque si no hubiesen puesto Lo de Sext Neymar Chuta No sé Eso pregunta Eso Eso ya tienes que hablar O con la directiva del club Yo solo soy un comentarista Una curiosidad ¿Sabes cómo se llaman, verdad? Fabregas ¿Cómo? Francesc A ver Y por eso lo cortaron a Sext ¡Hostia, Francisco! Claro, tío El francés El francés Tío, francés Ya ves Uy, entrada Entrada, ¿no? Ley de la ventaja Piqué contra Ibrahimovic Cuidado, Ibrahimovic ¡Valdés! Piqué y Ibrahimovic Se han visto las caras Muy cerca ahí Madre mía Valdés lo que nos ha salvado Menos mal que vamos con dos La ventaja Pasa en corto ¡Mátuiti! ¡Mátuiti! ¡Uy, Valdés! Puñetazo de Valdés Cuidado, cuidado, cuidado ¡Lucas, Lucas, Lucas! Lucas Moura La falla de Lucas Moura No confundir con George Lucas Ni con el Pato Lucas No confundir Contraataque Contraataque de Neymar Contraataque de Barça Contraataque de Barça Contraataque de Barça Que no puc... Que ya hubáis... ¡Hostia! Es que no pucco revés Ya nada Cabani Dos minutos de descuento El Barcelona va al ataque Toca y ni esta para Messi Te está acercando Chuta, ¿no? Ahí está Silva Ibrahimovic de nuevo Piqué contra Ibrahimovic Salva Fábregas Xavi Venga, Xavi Oja, Xavi Pero pasa Ahora, joder Messi Es que se están perdiendo los balones Tranquilo, hombre A ver si lo seguimos ya a marcar de una vez, hombre ¿Otro más? Llevamos dos Para sentenciar esto, tío Que si no vamos a sufrir un poco Si, con un 7-0 Podríamos estar Podríamos estar Todavía inquietos Messi, Messi, Messi Messi Chuta, Messi No ¡Messi! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Eso, miado lío! Ahí Messi diciendo No puede ser ¿Corner o saque de puerta? ¿Qué era? Saque de puerta De Sirigu Y se va a acabar, sí Final de la primera parte 1, 2, 0 Sí, saque de puerta a Kirigu Digo, Sirigu Y bueno Te paso los mandos a ti Para que tú decidas esto Sí Esta tensa final Sí Dame una alegría Mira, estadísticas Bastante paulones de Salvarse Da igual El PSG puede joder No nos confiemos Vamos a por ellos, va PSG Te puede joder Empieza la segunda parte Y empieza la segunda parte Con Messi a la delantera Pasecito Oh, no ha podido Messi está cercano Se a hueco Maxwell Cuidado No me gusta nada Ese me suena Y me repala PSG No, no te respales ahora Momentos críticos Ya está, ya está Ah, queda un mal Y Rey Mavic Dios mío, cuánto nerviosismo tienes acumulado Desti Yo, que va No, no El sudor este No sé dónde sale Pero Oh Valdez con la vista El sudor de PSG Sí, es que Bueno Niño, niño Traeme otra tira Traeme un trapo Para secar la PSG Está muy mojada Un trapo Por lo menos una toalla Ya ves La torre de la lucha Por lo menos necesito O para ponerse al Desi La frente A los Rafa Nadal Ya ves Oh, y Rey Mavic Pastore Y, oh Recuperación Pique Sergio Busquets Messi 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 Andresito Iniesta Se va al ataque solo Neymar Messi 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 Control Messi Controla Messi Chuta Messi Sí, sí Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Golazo Buena jugada individual De Leo Messi Que pone al Barcelona Con la final Pero vamos Rozando Es que vamos a Es que vamos a 3-0 Es que vamos a poner Las sumas en la copa Ya ves Y las vamos a tomar de ahí Ah, no, pierdas Porque voy a quedar mal Mira No, creo que perdamos Tranqui Tengo que recordarte La final del español Contra el... ¿Contra quién era? ¡Qué mal! ¿Contra quién era? Ahora me quedo yo mal Aquella final que remontó Que jugaba pichaloso Bueno, yo creo que no pasará igual Era una final de la Champions, lo tenían todo ganado Son datos para recordar No creo que haya gente que le guste también recordar Así que no voy a dar más detalles Para ver más Pero es la realidad Pero a los fans no les gusta ¡Neymars! ¡Tira a Neymars! ¡Qué alzando el pago! Hay fans que no les gustaría recordar Cuando te derrotan Pues bueno, si queréis saber más Clica aquí para leer más Lo que dice la Wikipedia ¡Falta! ¡Voltrete hacia atrás! ¡Faltita de pique! En el 66-33 Ya está, Lesslie La cancióncita esa no mola Ya, es que hay que modernizarse Claro, tío, está muy escuchado ya Hay que buscar otras Hay que buscar cantadas Y no la que hace... Cuidado Ibrahimovic Lucas No creo que los haya entendido Yo qué sé ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja! ¡Maituigi! No pasa nada, hombre ¡No me cambia este tema! ¡Oye, tío, estoy comentando el partido! ¡Vale! Es que me aburro, tío Estoy feliz ¿Cómo que te puedes aburrir? ¡Mira el aburrimiento lo que te va a costar! ¡Fuera, ves! No pasa nada, tío Tranquilo Lo tengo todo controlado Solo, atención al cambio Entra Terrati Y sale Pastore Primer cambio del Paris Saint Germain ¡No me puedo relajar cuando la final todavía no es nuestra! Tranquilo ¿Cómo que tranquilo? ¡Ya estuvo tranquilo! Está todo bajo control Es un bailecito Sí, tío Es un bailecito Dice, venga, vamos a bailar Dando vueltas Mira, ya está ¿Ves? 1977 se me está haciendo la final muy corta Muy, muy larga ¿En qué queramos? Te lo prometo ¿En qué queramos? Entretenida, pero larga Es que es algo muy raro, tío Será porque vamos ganando 0-3 Espera, te has dicho 77 Me has mentido, has dicho 67 77 he dicho ¡Ah! Vale, vale, vale A ver, no lo entendemos A ver, no lo entendemos Yo digo Se me dura poco ¿De dónde va? 67 Digo, joder, si la larga, eh Más larga que la Biblia Más larga que la saga de Harry Potter Ja, ja, ya veis No, más largo que los Final Fantasy Que no se acaba Ya veis ¡Oh! Seth Fábregas, Seth Fábregas, Seth Fábregas Uy Fuera ¡Jose con la vista! ¡Eh! ¡Cierre! ¡No, no, no, no! ¡Eso se encuentra! Sí ¡Pique! ¡Fábregas! ¡Messi! ¡Nuncio 86! Madre de cómo me he colocado, tío me están quitando las ganas se supone que en dos horas voy a estar en mi yate celebrando las subas con la copa y a sports vamos a ver este título pero no estrellamos el coche como los otros años que el año pasó para celebrar la liga que el coche encima de la estatua anda que no somos animados con mentalistas que valemos la pena tío porque damos entretenimiento la gente de estos típicos serios pero luego hay que tener cuidado por haber dejado el coche encima de la estatua encima que el coche era mío qué bueno tío eso así me gusta un destino la alegría y que esto cabe ya nada se está haciendo más largo un minuto han dicho yo que se está perdiendo un minuto un minuto estaba hablando de las cibeles además pero vamos a los cibeles no cibeles ha dicho cibeles 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 por eso yo no sé por qué cuando lo ha dicho no cuál era la del barça canaleta en el campeón en el campeón y lo viene a cuento pero da igual corregimos si a quien le está diciendo alex ibrahimovic diciendo madre mía la que has fallado que vamos a echar el equipo ya es bueno campeones de la esports y por fin bastantes animados estamos un poco despistados aquí se van unos muchachos se van al bar a las penas y otros se van al bar a celebrar estamos felices de este y se nos va a la cabeza entonces decimos frases que no tocan bueno no salen entradas no sale nada no le van a entregar el trofeo esto es una vergüenza y la piñata y la piñata he pedido una piñata es que niña traeme un café coño vamos a ver las estadísticas y los resultados del partido son normal bueno no vamos perdiendo posesión pero hemos ganado no ganado y las jugadas de leo messi xavi y leo messi tres goles si 5 16 y 58 apuntad que igual es la lotería bueno y no hace falta opinar mucho aquí simplemente barcelona campeón paris saint germain subcampeón y bueno nada más que decir no ya vamos a dar un repaso que se me ha ocurrido ahora mismo sí porque vamos a ver el par el par el par del tercer cuento resumen y dejar a gente ya bien informada pues dónde está el partido por el tercer puesto no pone bueno empezamos desde cuartos nadie de tercer puesto por lo visto pero bueno es igual cuartos aquí no hay cuartos no hay cuartos o sea muy buen resultado o sea el bayern campeón de la copa anterior no es decir no lo ponen arriba ni semifinal final arriba lo ponen arriba ahora bien vale pues ya me iba a cagar en todo tranquilo que me cago en todo y bueno pues lo dejamos aquí no sé quién es es que no dice quién es el tercer y cuarto puesto es igual de la semifinal por ejemplo pues la semifinal quedó 0-2 contra la juve y manchester 0 paris saint germain 1 y nosotros hemos ganado 0 a 3 y nos vamos que los premios consolación recordamos a la gente que no hay dejemos las que se jodan tío haber llegado al final como ver el premio si la hemos creado nosotros mira que se ha olvidado no voy a poner el premio de consolación claro tío también es verdad se me lo vas a poner ahora es que no mira la champions de tercer y cuarto puesto no pasa nada de este no te preocupes pero no podemos regalar algo yo que sé una piruleta por lo menos un diploma como ha llegado a la gasport enhorabuena que sólo para poder entrar ya tienes que tener mucho que sí coño que hostia la poli venga vámonos que nos quita el coche y nos despedimos aquí un año a todos y feliz año a todos muy buenas y hasta la próxima